¿Qué es la escuelas agropecuarias? La calidad y la excelencia de la enseñanza en el área de técnicos agropecuarios, no solamente en Colombia, a nivel nacional se conoce de esa capacidad, calidad, no solamente de la enseñanza a nivel técnico, sino también de la formación espiritual de los jóvenes porque es un colegio salesiano y acompañamos firmemente... ¿Técnicamente qué es lo que ocurrió, concejal? Lo que ocurre es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene destinados 4.000 millones de guaraníes que distribuye a 19 instituciones, centros de capacitación agropecuaria en todo el país, entre ellos el Colegio Carlos Fanny. Ahora, esos 4.000 millones de guaraníes con un argumento que dice justamente la resolución del Ministerio para designar a otros proyectos más importantes. O sea, que la enseñanza agropecuaria a los jóvenes en un país como el nuestro no es importante. Por eso se les quita el presupuesto. Y nosotros creemos que... ¿Y cuál es el destino que se les da ahora? No se conoce. El Ministerio de Agricultura en su resolución dice solamente para destinar a otros proyectos más importantes, más prioritarios. ¿Quién firma la resolución? Obviamente viene del Ministerio, del Ministro. Seguramente hay un gabinete técnico y esa es la situación. Lamentablemente estamos hablando de gente de Coronel Oviedo porque el Ministro... ¿Qué conocen incluso lo que es el Carlos Fanny? Por lo visto no conocen. Yo creo que alguien debería informarle a Rodri Godoy de que Carlos Fanny es un colegio técnico agropecuario que hace 50 años está en Coronel Oviedo. Alguien debería informarle un poco eso al Ministro de Agricultura. ¿Cuál es la determinación que toma a partir de ahora el Instituto Agropecuario Carlos Fanny institucionalmente? Nosotros hemos acompañado esta mañana una movilización del cuerpo docente y de jóvenes y ellos están esperando la comunicación con las autoridades. Tengo entendido que el Vice Ministro de Agricultura, en este caso el Ingeniero Invernizio, que también es odetense, se comprometió con el Colegio Carlos Fanny a reembolsarle por lo menos la mitad del presupuesto que le quitaron. ¿Pero qué significa eso entonces, concejal, de que se está utilizando estos recursos de acuerdo a hechos coyunturales? Ahora se presiona un poco, se da la mitad. A mí me parece una situación irregular, es una pena, porque nosotros sabemos del aporte del Colegio Carlos Fanny a la comunidad odetense y a la República del Paraguay, porque en Carlos Fanny no estudian solamente jóvenes de Coronel Oviedo, de toda la República del Paraguay, y que se tenga que estar jugando con la preparación académica y con la formación espiritual de nuestros jóvenes. Porque Carlos Fanny es un colegio salesiano, un colegio también donde se enseña no solamente la parte técnica, sino también la parte espiritual. Y el Ministerio argumenta para utilizar en otros proyectos más prioritarios. ¿Qué puede ser un proyecto más prioritario que requiera quitarle 200 millones de guaraníes a un instituto como el Carlos Fanny? Y probablemente una ONG amiga, porque de un tiempo a esta parte el Ministerio de Agricultura se ha acostumbrado a apoyar ONGs que justamente piden dinero en nombre de los campesinos. Y entonces es probable que si el Colegio Carlos Fanny quiere seguir teniendo ese presupuesto, tiene que convertirse en una ONG amiga para poder tener esos recursos. Es lo que yo creo. Cuando estás hablando de una ONG amiga, ¿estás haciendo referencia a alguna ONG específicamente? No, no hago referencia a ninguna ONG en especial, pero sí conozco de las denuncias de ONGs que tienen vinculación amistosa con Enzo Cardoso, con Rodi Godoy, y ellos son hoy representantes del pueblo, que deben dar la cara, y tienen que decir, si conocen a este ingeniero agrónomo José Luis Rivas, si conocen a este Centro para el Desarrollo Urbano y Rural, por ejemplo, que está pidiendo 18 mil millones, supuestamente para enseñarle a los agricultores a plantar los costes y zanahoria y tomates. Entonces, si hay plata para la ONG amiga, ¿por qué no va a haber plata para el Colegio Carlos Fanny? Son las preguntas que yo me hago y son las injusticias en las que realmente no deberíamos caer. ¿Quién es específicamente esta ONG y quiénes son sus representantes? Y estamos hablando de 18 mil millones... Estamos hablando de 18 mil millones por un lado, y estamos hablando de 13 mil millones por otro lado. Y lo curioso es que yo soy concejal municipal de Coronel Oviedo hace 7 años, y yo no sé dónde queda este Centro para el Desarrollo Urbano y Rural. Yo no sé dónde queda, dame un número de teléfono de la ciudad de Coronel Oviedo. Entonces, a mí me hace pensar, me hace pensar que estas son ONG fantasmas, que estas son ONG creadas para embolsarse dinero del Estado. Eso es lo que a mí me hace pensar. Si estoy equivocado, las autoridades tienen que dar la cara y tienen que salir a hablar y decir. Porque esto es muy grave. ¿Cómo puede ser que un ingeniero sea el presidente de la ONG y su padre sea el representante de los beneficiados? Y bueno, esas son las preguntas que deben contestar las autoridades, en este caso Enzo Cardoso y Rodi Godoy, que están al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos son hombres públicos, que están en la función pública, que tienen que dar explicación a la comunidad. Ellos no tienen empresa privada. Sin embargo, a mí también me llama la atención cómo, luego de haber ocupado espacio en la función pública, han convertido en hombres potentados en el Coronel Oviedo. Eso es bastante llamativo. Y yo creo que la Contraloría General de la República debería investigar el patrimonio de Enzo Cardoso, de Rodi Godoy, y creo que ellos estarán seguramente muy contentos porque les estamos dando la oportunidad de demostrar que son honestos. Finalmente, concejal, esto va en detrimento de cualquier proyecto que en realidad pueda beneficiar a la educación, como en este caso el Carlos Fanel, y otros proyectos que realmente podría beneficiar a la gente que está trabajando en la agricultura. A mí me preocupa de que si el Ministerio de Agricultura y Ganadería va a ceder tanta cantidad de dinero a ONGs, entonces ya no tiene razón de ser el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Para qué está entonces el Ministerio de Agricultura y Ganadería si ellos van a dar tanta cantidad de dinero a ONGs? Entonces yo creo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que cerrar sus puertas. Se está cumpliendo su función entonces. Por un lado se solicitó 14 mil millones y por otro lado 18 mil millones. ¿Esto fue cedido, la solicitud? Pero yo no sé si fue cedido o no. Pero lo que sí sé es que probablemente estas ONGs durante los cinco años del gobierno estando Enzo Cardoso como Ministro de Agricultura hay que preguntar si estas ONGs tuvieron o no algunos recursos que no son precisamente estos. Estoy casi seguro de que vamos a encontrarnos con varias cifras que probablemente nos van a sorprender. Estoy casi seguro. Bueno, el acompañamiento entonces a partir de ahora de la Junta Municipal a la gente del Carlos Fanel. Yo solicito a la opinión pública en general del Coronel Oviedo que acompañemos a nuestra historia y a nuestra tradición porque el Colegio Carlos Fanel es parte de nuestra historia y de nuestra tradición y un pueblo que no reconoce su historia y su tradición no puede tener futuro. Y nosotros tenemos que acompañar firmemente de que estas instituciones permanezcan en el tiempo y no acogotarles y no dejar de que pseudopolíticos tengan que perjudicar a instituciones que tanto han brindado ya a Coronel Oviedo porque nadie puede desconocer que el Colegio Carlos Fanel es un colegio que ha brindado a la comunidad obetense muchísimo y eso nosotros no podemos ser más agradecidos.